Estoy estudiando en la Universidad de Pamplona, estudio el programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. Mi nombre es Miguel, esa es mi seña, estoy en la sede de Villa del Rosario. Yo voy en el noveno semestre, ya estoy próximo a graduarme, ahorita estoy realizando mi anteproyecto. Como universidad nos sentimos orgullosos de que Miguel haya elegido la universidad. Es un hecho histórico, porque va a ser el primer Ingeniería en Telecomunicaciones a nivel nacional y probablemente a nivel internacional. Yo he sido una persona sorda, he estado estudiando Ingeniería de Telecomunicaciones, es una carrera muy pesada, cuando entré acá en la universidad no me importó, no me dio miedo, sino que me esforce todo lo que pude, ¿no? Yo soy una persona normal, no soy enfermo, no me hace falta nada, tengo mis habilidades. Hay muchísimas tecnologías, aplicaciones nuevas que nos ayudan como se quieren, pongamos el centro de relevo, que podemos realizar llamadas, que por medio de un computador cuando necesito hablar con un oyente, con el familiar, con los profesores, con diferentes personas. A veces los sordos y los oyentes se pueden ayudar, o sea, debemos que ser una gran comunidad, debemos que compartir. La universidad ha venido incorporando una política de inclusión y dentro de esto, pues, se les ha prestado el apoyo de un intérprete. Antes, pues, los estudiantes pagaban sus recursos el intérprete. Este intérprete lo que hace es enlazar con esta cultura que es oyente a este estudiante que no es oyente para hacer el proceso un poco más sencillo. Con Miguel somos amigos, ¿sí? Pues, nos reunimos en los pasillos, ya fuera de las clases y nos ponemos a conversar por intermedio del intérprete. Pues, en una de esas charlas se nos ocurre hacer una aplicación, una aplicación, pues, en este caso, móvil, que la llamamos Miguel sin barreras, donde nosotros contamos la historia de Miguel. Qué mejor forma de poder educar a las personas oyentes y sordas es por medio de un videojuego, donde se le pueda aplicar y enseñar sobre las leyes. Miguel está comprometido con que su comunidad, pues, tenga acceso a la educación, y ese es el principal objetivo de la aplicación. Yo, en un futuro, pienso que los otros sordos sigan ese ejemplo cuando me vean que yo me pude graduar como ingeniero de telecomunicaciones y sigan ese ejemplo y empiecen a aprender que ellos son personas capaces, que tienen todas las habilidades. Y, ojalá, en un futuro, que la universidad crezca tanto en población sorda como de otras discapacidades.